¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa sí, mi respuesta es a ti, contrarrestan. Hablas de Kiko dentro de esta escena, pero yo, Don Ramón, te causo mil problemas. Que tú partes aquí a un pedazo de anormal, yo te parto en mil pedazos sobre un instrumental. Este en el canal 4, en cuanto te pongo animal y la violación la ves en un mismo canal. ¡Suscríbete al payaso! Porque solo los niños a ti te hacen caso. Tú eres el once en esta circunstancia, porque en la televisión no me tomas importancia. En Animal Planet, tu cara se ha dejado. Agarré la TNT, ya lo tienes incorporado. Tu space, nada me ha dado. Niño televisado, la antena pero del chapurín colorado. Chapurín colorado, oye parásito, pero ahorita la escena cambió de ámbito. Sí, eres un parásito y es Timmy Turner porque solo pasas por palinos mágicos. No me entiendo, no me entiendo men, yo tengo verso. Televisión, ¿qué, qué, qué mierda es eso? Porque en televisión yo no miro eso. ¿Cómo estás, madre mía? Timoteo bajó de peso. Oye, eso me dice la gente. Tú eres los padres de Timmy porque tu rap siempre está ausente. Eso es lo que se espera. Vives tanto en la TV que te olvidaste de la vida allá afuera. Timoteo bajó de peso. ¿Y de cuándo acá la Carlota está hablando grueso? A ti, hermano, yo le pongo pum. Niño, deja la tele o dormirás en un cartoon. Es la canción, oye parásito, ahorita yo te dejo en colisión. Ve, con Timmy Turner me hace una comparación y ella es Trixie porque solamente busca atención. Pura mierda, puro chiste dentro de este evento. La televisión joder no me hace cuento. En nuestro poder yo lo llevo por dentro. Y en la movida también dominó los cuatro elementos. De cualquier modo tienes el 4TV, pierdes la fe que andas en la boca de todos. La verdad, esto es un Grammy y tú el corazón solo lo encuentras en Acapulco, Miami. Claro, de cuarto poder tú eres el televidente, viendo como el crack daña a la gente. Así que, hermano, en el freestyle quiero ver Lima, limón, pero ni limones hay. ¡Gol! 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 Ok, jurados, contamos. Tres, dos, uno... Replica entre José Hitch y crack, batería, un aplauso para la gente Escuchame bandida, tú eres la mal nacida José Hitch, bienvenida, porque esta es mi movida Pa' que te réplica, la mente está podrida Clavé dos en la movida, síganle dando vida, que me vuelvo genocida ¿Te clavaste a una chica? Hasta quería golpearla Él no muerde, el perro tampoco la agra Quería golpearla, pero solamente yo puedo sacarte la mierda Con las palabras, tú eres el perro y le pones empeño Porque mueves la cola, así se no sea tu dueño Así que hermano, no hay tregua, es que el perro está labioso Y me mordí la lengua Oye primo, no vas a pasar de ronda Porque tú mueves tu neurona, pero tu boca está en contra Te das cuenta al niñito de ese muro Me siento Pennywise en frente de un tartamuro Claro que está en contra, nena Estoy contra la corriente, en esta escena Tengo cuáquer, soy fuerte como la arena Contra todo y contra los problemas Contra los problemas mi amigo Yo estoy contra los pensamientos depresivos Pero estoy a favor del rap en los colectivos Contra la corriente, camarón, estás dormido Camarón, estoy dormido Me levanté y a este tipo lo dejé cogido Claro hermano, los problemas al principio Hay gente que dice que viva el suicidio Cogido, de repente Él coge lapicero, puto menos Los aburres como siempre No puedes, no puedes, de repente Inventa algo nuevo Sorprende, sé exigente ¡Qué fuerte aplauso! Ok, jurados, contamos Catería, contamos todos Ayúdenme, ahí va 3, 2, 1 Replica, ok, el hermano sale Ayúdenme, ahí vi de trap Y va, y va Y sale 3, 2, 1 Tiempo Oye, oye, tú sabes Le meto elegante No vas a poder Porque yo te juro Rompo los pronósticos Hoy día te matas Y tu muerte sale En el puto periódico Que empiezo yo a acabar Tu ataúd Eso es lógico Que con ese cuerpo Cabes en una cajita de fósforo Ven, fósforo Pero ten cuidado Con tu neutrón Y con tu protón Que soy yo un átomo Este rapero para mí Lo dejo paralítico Con gol etílico Me gusta el alcohol Pero yo no vengo En estado betílico ¿Qué? No entendí No puedes conmigo Tú sabes, no eres un poeta Yo vengo rapeando Yo parto tu letra Me escucha mi voz Logo, respeta Mejor quédate En esa puta sanqueta Te gusta el alcohol La tía venena Y muere con receta Muero con receta Muero con receta Pero muero feliz Porque yo ya cumplí Todas mis metas Tú sigues durmiendo En la carpeta Volviéndote maceta No pensando ni una letra Él cumplió su meta Pero tú no vede nadie Porque yo le meto Huele grande No vas a huele Presente Se furro que yo te mato En la calle Cumple su meta Y el tipo no es nadie La metamorfosa Y mariposa Vuela por los aires Ay, calla, tierra mera No me desculpa Porque soy la pisionera Así que hermano Por favor Guanabí Dios de mí En su novela Les presento a Rubí Tiempo Un fuerte aplauso Batería Cuidado Contamos todos Una batería Mano 3, 2, 1 José Quinto Vosotros Un poco Crab Pasa José Hoy un aplauso Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos